Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert, sé que no te olvido más para mi canal y hoy vamos a traer otro poco más de Valkyrie Connect. Vamos a ver qué es lo que han añadido con respecto al nuevo, bueno, al evento que ya tenemos activo de Felicidad Caramelizada. Aunque el viernes seguramente habrá otro evento por el primer aniversario del lanzamiento de Steve. Creo que lo va a ver, no que esté seguro, pero es lo que yo pienso. Porque, como vemos, como vemos no, como nos han puesto, hay una invocación de celebración. Y claro, la que dijimos que era un poco de baiteo y todo el asunto, pero claro, esa invocación de celebración le quedan dos días. Esos dos días, sería el 2, el 2 de abril. El lanzamiento en Steam creo que fue el año pasado, el 3 de abril, creo. No estoy seguro del todo, pero creo que sí. Y pienso que habrá un nuevo evento. Si lo hay, lo traeremos. Pero hoy vamos a ver qué es lo que han añadido. ¿Por qué lo he cerrado? Se preguntarán. Ni yo mismo lo sé. Ni yo mismo lo sé. ¿Por qué digo que...? ¿Por qué, por qué, por qué? Porque han puesto nuevos... han puesto dos nuevos campeones que son... Son Sumigi o Sumu... Sumugi. Sumigi, Sumigi digo yo. Sumugi. No, Snotra ya estaba. Gracias. Hattie también. Vale, han puesto a esta. Feles, doncella del monasterio. Una maga de... bueno, maga mágico, como la quieran llamar, de luz, que restaura vida y además otorga reanimación y barrido de mejoras a múltiples aliados. Vamos a leerlo primero y después opinaré si realmente merece la pena o no. Porque me huelo... es una opinión personal. Me refiero a que es algo que yo creo. Me huelo que esta tirada es un poco de baiteo para una que va a ver buena seguramente para el próximo evento que será el del aniversario. Pero es algo que yo pienso, no que vaya a ser así. Si alguien sabe el tema de los eventos, si... dónde los ponen y toda esa serie de cosas, ya saben, cualquier información o cualquier opinión o lo que sea que se os ocurra. Ya sabéis, en la cajita de comentarios sois todos bienvenidos, siempre y cuando sea con respeto y educación, que estamos aquí para ayudarnos, ayudar y entretenernos entre todos. Y vamos a seguir, que me lío. Y si os gusta el contenido del canal, pues podéis suscribiros, que es completamente gratuito. Y que digo, que vamos a seguir, que me lío, me lío, me lío, me lío y no digo nada. A ver, habilidad de acción, Evil Angelus. Todos los aliados, recuperación de un 30% de los PVs máximos. Recuperación de un 30% de los PVs máximos. Reanimación, 3 turnos. Barrido de mejoras, 2 turnos. 3 aliados con menos resistencia a la oscuridad, aumento el 30% de la resistencia elemental a la oscuridad, 3 turnos. Y a los 3 enemigos más cercanos, un 250% del daño de ataque mágico de luz, como daño a ataque mágico de luz. Y Parasita un 30% del daño infligido, cadena sagrada. O sea, 250. Y además, Parasita un 30% del daño infligido. Aplica cadena sagrada, pero solo afecta a humanos, yo, tú, un elfo y bestias. Limit Boost. Ira divina, todos los enemigos. 10% del daño medio de ataque físico y mágico, como 20 veces. 20 tics, 20 golpes, como lo queramos llamar. Todos los aliados, aumento de la defensa y de la defensa mágica, 5 turnos. Habilidades pasivas, resistencia al campo de gravedad, como decimos siempre, en nivel 1 va a ser 20, en nivel 5 va a ser 100. Todos los aliados de tierra, 8% de ataque físico, mágico. En nivel 1, hemos dicho 8, será más o menos 20, 25, a lo mejor en 5. Puede ser 40, dependiendo de si va a 8 por cada tic, o si va a 4 cada tic. Y energía artificial, todos los aliados terios, en la apertura les da un 50% de la resistencia a los estados alterados, 5 turnos, solo afecta a terios. Por eso pone aquí todos los aliados terios, porque solo afecta a terios. Gracias, perdonad. Y aumento constante en los PVs, 3%. Y la otra es Chumugi. Que antes me he liado, Chumugi, Chumugi, Chamangui. Disculpadme, que yo a veces me invento los nombres. Aumenta a todos los aliados el daño que realizan los enemigos terrestres, además lo alentiza y corrompe a todos los enemigos, deteniendo también a múltiples enemigos. Vale, este es de ataque físico, vale, es un arquero, tirador, a distancia, lo podemos llamar como queramos, va a hacer lo mismo, va a tener la misma función. Danza de puntadas de la princesa tejedora, todos los aliados un aumento del 30% del daño contra enemigos terrestres, 3 turnos. Todos los enemigos 120% del daño de ataque físico de tierra, ralentiza y corrompe, solo afecta a serterio y joto. Dos enemigos con mayor pv, 160% de daño como tierra, ataque físico. Detiene 3 turnos, lo mismo, a serterio y joto. Limit boost, aliento de tierra, 20% del daño medio de ataque físico y ataque mágico, como 10 golpes. Todos los aliados 10% de recuperación. Pero, pero, 10% de recuperación, sí, pero como limit boost. El limit boost, sabemos, y si no lo recordamos, que es para las batallas de asalto, si no estoy mal enterado. Entonces, solo va a ser en según qué circunstancias. Bueno, no digo que sea malo. Digo que, para la función que me gusta más, es la del otro, la de la otra. Pero bueno, porque al fin y al cabo son dos días. Aumento del campo de resistencia a la niebla, 20 en 1, 100 en 5. Defensa física, defensa mágica, 8%. Puede ser entre 20 y 40, y lo mismo. Entre 20 y 40, aumento de físico. Los dos campeones, yo no recomendaría tirar. Porque ya digo que me huelo, o que me da la impresión de que va a venir una tirada buena, o que van a poner buenos campeones en el aniversario. Como he dicho, es mi opinión. ¿Por qué digo esto? Porque esta, la Feles, sí que merece la pena, sí que merece la pena, porque cura, si se muere, puede reanimar, y además limpia las mejoras. A los aliados de... bueno, esto, vale. Pero además, tiene un buen ataque. Tiene un bastante buen ataque. El Limit Burst, vale, va a hacerte daño medianamente bien. Ah, es el Soulbust, el que me he liado yo, vale. Soulbust es el que es en los combates de batallas de asalto. Y el Limit Burst es siempre, vale. Pero bueno, que lo sigo manteniendo. 30% de recuperación como habilidad de acción. Esta la va a estar spameando, no siempre, no cada vez que haga algo, pero la va a spamear mucho más que esta. Y aporta mucho más. Además, un 30% que un 10. Pero bueno, eso es matemática pura. Pero bueno. Y como el Limit Burst, pues me sigue gustando más este. Eso sí, la otra está más enfocada en atacar, y esta más está enfocada en, sí, hacer daño, pero también esa función de curandera. O sea, es como un híbrido. Pero bueno, me gusta más esta que este. Bueno, que este. Que esta otra. Yo no tiraría, lo digo. Yo no tiraría. Esperaría a la siguiente, y bueno. Siempre sabemos que van a ir poniéndolas. Si no nos toca en este, nos tocará en una próxima. Así que por ahí no habría que preocuparse. Vamos a ir haciendo la Connect Battle, porque ya digo, me enrollo y no, como he dicho, han puesto esta Connect Battle. Es más bien enfocada en una Connect Battle para principiantes, para gente que, como yo, que no estamos ni preparados del todo, ni... Ni, o sea, conocemos lo justo, pero no lo suficiente. Y no está mal de todo. También es buena para, por si necesitamos caramelos para... Para comprar algo de lo que nos han puesto. Porque el nombre del objeto, no lo voy a decir, es originalidad extrema, Orangete, Orange y Chocolate. Es la explosión de sabores y una fusión tremenda. Y ya digo, la tirada, yo no lo haría. Si tiene muchos diamantes, a lo mejor si les conviene poder hacer unas cuantas, pero yo no lo voy a hacer. A ver si hay un buen evento de aniversario, que es lo que espero. Que a lo mejor no hay nada. Y me estoy tirando ahí un triple y hace... Pero bueno. Vale, aquí vamos muy justos. Vamos muy justos porque lo he dicho demasiadas veces. Por qué narices, por no decir otra palabra... Vamos a cambiar de servidor. Por qué narices... Las copias no se les hace el daño puro. No lo pillan. Pero ya digo, esta con gente sí la puedo hacer, pero solo no... Lo he intentado para ver qué tal estábamos y a ver si podíamos o no. Cierto es que a la de planta, a la de planta, tierra, naturaleza o como la queramos llamar... Yo más bien la diría tierra... No la podemos hacer counter porque no tenemos nada de fuego. Vale, perfecto. A la de fuego no tenemos counter, ¿eh? La de fuego, ahí no está Frick, ahí no está Shinji que tiene el elemento agua. No está, nadie los ve, nadie los ve, no, 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 nadie, nadie, nadie los ve. Nadie los ve. Están en nuestra imaginación. Están ahí, nuestros ojos nos hacen ver que hay dos héroes de agua, pero no. Todo está en nuestra imaginación. Ya me imagino que no les está... Voy a hacer una cosa, porque quiero hacer mejor un cambio. Quiero hacer mejor un cambio, lo vamos a intentar de nuevo, así que no se preocupen. Vamos a hacer el de 6, multijugador. A ver, necesitamos una maga de fuego. O un tanque de fuego. Es que pondría a Xing Fu. Pero Xing Fu no... Es que claro, está en mi estado de... Pero vamos así. Vamos así, porque creo que mejoraremos bastante y nos podemos quitar al... Al elementalista, bueno, al elementalista, al bicho ese que no sabemos ni lo que es. Ahora se supone que podemos nuquear a los dos bichos. Tenemos dos de agua. Bueno, tenemos uno de planta, tenemos uno de planta, uno de tierra, tenemos uno de fuego. Tienen que caer. Tienen, tienen. De ahí a que pase, eso ya es otro tema. Porque ya digo, no sé si los contempla o los cuenta la fase como si fueran dos ads o que el boss fueran los tres bichos. Bueno, entonces, todo lo que he dicho no sirve de nada. Lo he pensado porque como se ha ido el de agua y ahora se va el otro, pues me he imaginado que sí. Que debería hacerlo, pero... Pero por ahí dicen que decirlo es una cosa y ya después que pase... Eso ya es otra. Vale, bien. A ver, a ver si ahora le bajamos bastante bien la vida, ya que nuestros dos DPS que le pueden hacer daño son de agua. Que todavía sigo necesitando armas de agua, correcto. La sigo necesitando porque creo que tengo un bastón de agua, pero aparte de eso, nada más. Al menos una. Ahora sí que me gustaría ponerlo más para que fueran dos ítems de agua y los demás sean claros, que sean claros, que sea claros... ¡Qué empanada! Es que no, es que no, es que no le está bajando la vida. Es que parece que tiene un... Hay un... Yo qué sé. Tiene una muralla invisible. Bueno, hacerlo no lo vamos a hacer. Pero reídos, os vais a reír un rato. Yo me estoy riendo, aunque no lo parezca mi cara, pero me estoy riendo por dentro. Después miraremos a ver qué ítems se necesitan para poder hacerlo bien. No me importa porque en vez de... Si lo hiciéramos, gastaríamos 30, porque somos nosotros los anfitriones. Pero si no lo hacemos, lo que creo que gastamos son 5, entonces tampoco es para tanto. Es lo bueno que tiene este juego, que si no pasas una fase, no te va a quitar toda la resistencia que te pediría si la pasas bien. Entonces, bueno. O sea, el de fuego es neutro. Al de planta que le hace el... Al de planta, al de tierra que le hace el counter, le entra daño. Y al de agua, le entra de aquella manera. Se supone que el de tierra es el que le tiene que hacer cero. El de fuego le tiene que hacer la mitad. Se supone. Se supone que lo que pase en otros sitios no tiene por qué pasar aquí. Aguantar, si aguantamos. Pero... Nos falta, nos falta. Yo soy consciente de que todavía nos falta. Le hemos bajado en 4,15. En 4,45. La primera barra. Gracias. Ah, que todavía te queda otra. Estoy triste. Pero bueno. Ya he dicho que... Que no. Vale. Ya digo. Nos ha faltado. No es eso. Pero podemos venir aquí y mirar qué objetos podrían venirnos mejor. Esta sí, pero esta es para un... Para un auling. Para un tanque. Para un guerrero. Para un tanque. Para un guerrero. Madre mía. Para un cuerpo a cuerpo. Espada y gracil para una york. Para lo mismo. Para un cuerpo a cuerpo. Esta es justamente el objeto que tengo. Pero... A ver, objetos que... A ver, este también tenemos. Pero de los demás es que no tengo. Vamos. Ni uno. Como digo siempre, si saben de algún sitio donde se pudieran conseguir dentro del juego sin tener que hacer ninguna tirada. Pues ya saben que cualquier opinión o comentario es bueno para... Vamos a ir dejándolo. Como estaba diciendo. Cualquier opinión o comentario es bien recibido siempre y cuando sea con respecto a educación. Porque yo no lo sé en todo, ni mucho menos. Y todo lo que me puedan ayudar en cualquier cosa siempre es bienvenido. Que yo, digamos, estoy aprendiendo bastante gracias a las ayudas y a lo que juego. Y vamos a dejarlo por aquí. Como he dicho, cualquier comentario en la cajita. Ya sabéis, todos sois bienvenidos siempre y cuando sea con respecto a educación. Si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros que es completamente gratuito. Y sin más, me despido. Gracias por su paciencia. Gracias por su apoyo. Y nos vemos en otro vídeo. Hasta otra. Chao, chao. Chao.